En clave de luna Valen la pena Perdona-me Que puguis querer Per una de estas No atreveré a esperar A mi solo Que lo puedo hacer Per lo largo Aquella primavera Tu he visto en los judaís Y de mi triste bendición Cada cosa En 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 cada cosa Es lo que me manda Y me da soledad De la puta Pagallanza Yo conmigo En cada cosa 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 Todo lo igual a tu sabor Esta noche Me ilumina Corazón De roca el rol En cada cara En cada riesgo Siempre escondes Una razón Siempre escondes una razón Libre de más cualquier pendejo Tu manos en cada cosa Tu manos en tu coche Cada día me repites Y yo no quieres Una más Escúrame las brindas Y yo no quieres Y yo no me has Tengo una cosa Y yo no quieres Tengo una cosa En cada cosa Y yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero Tengo una cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!